Está de fiesta en esta noche un amigo Porque en su día ha cumplido un año más Quiero cantar esta canción que es para él De este modo así llegar y entregarle el corazón Quiero cantar esta canción que es para él De este modo así llegar y entregarle el corazón Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la dicha, la mejor felicidad Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la dicha, la mejor felicidad Estamos todos compartiendo tu alegría Con el cariño que da fruto la amistad Queremos todos ser felices junto a vos Levantando nuestras copas con amor y con verdad Queremos todos ser felices junto a vos Levantando nuestras copas con amor y con verdad Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la dicha, la mejor felicidad Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la dicha, la mejor felicidad La mejor felicidad La mejor felicidad La mejor felicidad Como amigo yo deseo en tu cumpleaños Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte está vallada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad Amor, lo nuestro solo fue casualidad La mejor felicidad No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Yo verás Y ya no seré tuya Seré la gata ¡Gracias! ¡Gracias! Está de fiesta en esta noche un amigo Porque en su día ha cumplido un año más Quiero cantar esta canción que es para él De este modo así llegar y entregarle el corazón Quiero cantar esta canción que es para él De este modo así llegar y entregarle el corazón ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la dicha, la mejor felicidad Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la dicha, la mejor felicidad Estamos todos compartiendo tu alegría Con el cariño que da fruto la amistad Queremos todos ser felices junto a vos Levantando nuestras copas con amor y con verdad Queremos todos ser felices junto a vos Queremos todos ser felices junto a vos Levantando nuestras copas con amor y con verdad Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la dicha, la mejor felicidad Como amigo yo deseo en tu cumpleaños